hoy vale tory nos hemos bajado la tienda de él y le hemos dicho oye lee consiganos algo nuevo y me ha dicho mira tengo esta caja con estas con estos sobres y le he dicho que es esto y son unos bichitos verdes y he dicho venga pues vamos a verlo y nada vamos a abrir unos cuantos sobres a ver qué va de qué va todo esto venga vamos a empezar hoy toy lee estoy a mi bola estoy sin coerura toy invisible toy retweet toy fobao toy caradura toy influencer vamos a por otro toy con dios toy con la play toy natural toy zombie toy flojito toy esponjoso toy quien toy vamos a ver otro toy motivao toy romántico toy ecológico toy evaluao hoy medio toy 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 tu padre toy que me salgo toy vamos a ver otro toy hechizao toy enamorao toy ozonado toy fritanga dónde toy toy atacao toy divino qué os parece oye si os gusta el canal pues nada os podéis suscribir y así pues estáis viendo las cosas que vamos sacando porque vamos a sacar pues los varios cosas y ahora estamos con los toys toy removiu agitao estoy con la peña vamos todos estoy ciego estoy ilusionado hoy que muerdo soy barman hoy gif gif venga vamos a por otro más estoy el crack como li estoy playero estoy happy new year estoy rodolf este va de navidad estoy instagramer estoy kung fu estoy avirusao estoy geek estoy tiernito estoy tiernito estoy helado hoy el otro toy estoy de finde estoy cariñoso venga que nos queda un par de sobres estoy eté estoy estresao estoy deforestao estoy crack estoy en las nubes estoy confiao estoy triple y venga vamos a por el último sobre a ver que nos sale a ver si son curiosos estos toys a ver toy clasificao toy chungo toy renovable toy pale toy tuitero toy jurásico toy del revés venga pues oye lo dejamos aquí nos vemos en la próxima edición de los cromos de ali toy no no lo dejamos